¡Gracias! 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 Bueno David, no queda ninguna duda que Venezuela te ama, Venezuela te quiere, te ha extrañado muchísimo. Estamos esperando con antes este nuevo material discográfico. Aquí amaneció tu club de fans. ¡Gracias! Del estudio, estamos en directo, son las 10 y 33 minutos de la mañana, Venezuela y estamos disfrutando de este gran ídolo que nos visita hoy. Muchísimas gracias, la verdad es que ya había pasado tres años, ya me moría de ganas por estar aquí. Yo creo que al fin de la realidad pues ha sido un poco una excusa para poder estar en mi Venezuela querida. La última vez que estuve aquí pasaron cosas increíbles como imágenes que habéis sacado y a ver si tenemos la suerte y Dios nos ayuda para que en el 2009 podamos estar aquí en vivo que es lo que yo pretendo, venir ya con mi show, con esos 70.100 con España, traerme todo el espectáculo para aquí, para Venezuela. Bueno, vamos a estar ansiosamente esperando ese espectáculo, David. Muchas gracias. Se te apoyaba muchísimo, se te quiere muchísimo y como decías en tu última visita a Venezuela viviste un momento muy especial y digamos que uno de los más importantes en tu carrera. Así fue. Porque en Maracaibo, en el festival de la Orquídea... Ahí estamos viendo las imágenes David. Madre mía. Y ahí estás visiblemente emocionadísimo. Y no fue de platino, fue de diamante porque el... Si además, yo no iba ni a participar, el público me metió. Fue algo increíble, ¿no? Que el público quiera entregarte, aunque tú no salgas ahí a concurso, quiera entregarte la Orquídea de Diamante. No, yo me arrodillé, grité mamá, como podía haber gritado, no sé. Me acordé de mi madre en ese momento. Pero ese es el reconocimiento y el cariño que el público del Zulia devuelve en nombre de todo el público de Venezuela. Increíble. A su grande artista. Comenzaste tocando un tema que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué ese nombre para el disco, el estilo de la irrealidad? Porque, bueno, el primer sencillo que luego os interpretaré es una balada que me parecía muy pasional para poder entrar en mercados como Estados Unidos, en toda Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que vengo haciendo por todos los países. Y me va bastante bien lo que han sido los últimos siete años de mi vida, ¿no? He estado al fil de la realidad gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me sacó de un pueblo para llevarme al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que más sencillo que la irrealidad que eso no lo hay. Y con tanto amor has preparado este último trabajo discográfico que tú mismo has dicho que es una obra de arte, casi una obra de arte. Para mí es, como decían los agradecimientos, yo creo que las almas que conforman este disco solamente se puede llamar obra de arte porque hay mucha gente, muchos grandes como Quique Santander, que ha sido el productor, muchísimos grandes compositores. Hay muchos sueños, un año de viajes por todo el mundo, absorbiendo diferentes maneras de entender la música, diferentes sabores para plasmarlos en este trabajo que es el más complejo y el más completo, con más peso que te da mi carrera. Y donde has participado también componiendo algunos temas junto a Quique Santander. Así es, como llora mi alma y la locura del amor son dos temas que nacieron, no para un álbum, nacieron por la necesidad de plasmar muchas veces los sentimientos en un papel, ¿no? De decir algo, de expresar. Nacieron con forma de canciones y finalmente están ahí con esas melodías que solo Quique pueda hacer y bueno, espero que a la gente les llegue al programa. Seguro que sí. Como en tu casa, aquí en Venezuela. Sí, le prometo que sí. Ayer está escuchando en el programa de radio, donde decía que te llamaba mucho la atención, como las venezolanas. Llamábamos a nuestros padres, a nuestros novios, papi, hola papi, ¿cómo estás papi? Y decía que ahora sí te pueden decir papi, papi, Ricky porque te vas a comer por aquí. Sí, porque yo vi ese papá. Es que ya saben que es que a mí me parece increíble. O sea, me gusta mucho, ¿no? La suerte que te digan papito. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo que las venezolanas te digan papi? Tú no tienes ningún problema. No, a mí me gusta que me llaman papi, además ahora con razón voy a ser papá, en agosto, de una niña que se le va a llamar Daniela. No me lo has preguntado pero yo lo tengo que decir porque estoy contento. ¿Por qué ya te lo vamos a preguntar? Tú me entiendes, yo tengo que expresarlo, tengo que sacarlo. Yo tengo ganas de ver esa barriga ya. ¿Y cómo han sido estos tiempos, esta antesala, convertirse ya en papi? Pues con mucho ensayo. ¿Mucho ensayo de papá o de...? Con mucho cariño, tú de verdad tú vete practicando. Oye, yo tengo dos. Ah, pues eso. Y la primera es una hebra, es una maravilla. ¿Habes practicado papi antes de tener ese momento? No, no, no. No, no. La práctica sí es necesaria pero te voy a decir algo. Perdón. Todos los padres son distintos y esa universidad solo la tienes que vivir tú. Va a ser un momento muy hermoso y creo que ya lo estás viviendo. Desde la gestación hasta el nacimiento. Cuando mis amigos me explicaban, me hablaran de cosas. Vale, tiene que ser marioso pero me sonaba como muy ajeno, ¿no? Una vez uno sabe que va a ser papá, que ve cómo crece, ve las fotografías, cómo le late el corazón. Todas esas cosas ahí te cambian la vida por completo, ¿no? Es que es estar soñando con el momento de coger a mi pequeña Dani aquí, olerla y comérmela a besos. Es... Y ha sido, David, fuerte inspiración tal vez para que te sientes a escribirle algún tema a ella para su nacimiento. Yo, en cuanto le vea, ya me inspira para muchísimas cosas, pero quiero verle primero la cara y ahí en ese momento, pues, saldrá un torrente de versos increíbles para esa princesa. Por ahora se come a besos a Paula, que es la que está en la foto. Con él, un matrimonio feliz, consolidado. ¿Cómo hacen para manejar la distancia? Sobre todo ahora que Paula debe estar tan sensible, ¿verdad? Con el embarazo. Bueno, es importante el apoyo de tu pareja, ¿no? Cuando no tiene que estar meses que paso fuera, ¿no? En este caso un mes, no más, porque es necesario. Yo quiero vivir todas esas cosas cuando se mueva la barriga y todo. Pero ella, como actriz que es, entiende perfectamente cuál es mi profesión. Y sabe que me van a cuidar muy bien este club de fans, que me van a mimar sin ningún problema. Que lo van a consentir. Totalmente. Al muchacho le gusta bailar reggaetón, para quienes no lo sabían. Ha declarado que... ¡Ah, caramba! Eso se ha hecho público, pero yo no sé dónde lo dije. Pero me gusta, me gusta, pero yo no soy un gran bailarín. ¿Pero te gusta el ritmo latino? Yo le doy ahí un poco. No, no, no. Una chica es una bailarina de reggaetón y cine. Es una de las más reconocidas del país. Y que tenemos buen reggaetón. Pues hay que rumbear, yo lo sé. Hay que... Pues hay que rumbear y darle ahí con el reggaetón o qué. Pero señor musicalizador, regálale un buen reggaetón. ¡No! 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 Ahí va a ser un buen bailarito, aquí hay música flamenca, o tu música. Bueno, la música flamenca exactamente no, porque flamenco nace en el sur de España, yo del norte, yo de flamenco, no sé nada, pero sí que es cierto que mezclo, en muchas de mis canciones existe esa guitarra española, que eso sí que es a nivel nacional, ¿no? He tenido la suerte de que colaborara conmigo Rayito, que desde que fue el niño prodigio, ahora es el hombre prodigio aún más, es increíble cómo toca la guitarra y cómo compone. Y hay mucha fusión y hay mucha variedad en estos temas, siempre están impregnados ahí de mi música. Qué bien, bueno, ¿ha cambiado mucho ese David, esa música que nació desde Operación Triunfo hasta ahora, hablando de lo que contiene este nuevo disco? Sí, porque uno se va haciendo más música, uno va estudiando, va preparándose, y como decía, en armonías, en melodías, los discos se van volviendo mucho más complejos, uno tiene más necesidades, ¿no? Y entonces todo tiene una relevancia mayor, porque las canciones son mejores, porque están hechas de mejor manera, uno al principio no sabe qué sonido quiere, ¿no? Y de repente luego ya cuando uno va entendiendo se vuelve una especie de científico loco, y va investigando, y cogiendo cosas diferentes, perdón por lo de coger, y va haciendo uno un disco pues más sabroso, con muchos más colores. ¿Como este tema que vamos a escuchar ahora? Al filo de la irrealidad, que es el que da nombres, es la verdad que me da muchísimas alegrías, que espero que os guste, y que está cantado con el alma como todo lo que hago, que está cantado desde aquí dentro. Pero te quedas toda la mañana con nosotros, ¿no? Toda la mañanita. ¿No quieres que te vas a tapar de aquí? No, no, a mí me dicen los que me invitaban a comer y todo. ¡Claro que quede fuerte todo! Mira, pero ¿por qué no preguntamos un propósito de eso? ¿Qué nos va a preparar nuestro chef para hoy para homenajear a nuestro invitado, Víctor? ¡Hola, buenos días, Víctor! Todo el mundo tiene una fría tan buen invitado que viene desde España, la tierra de mi madre, país que disfruto muchísimo. El día de hoy hicimos, justamente para recibirte, David, una receta, que son pequeños, que es un bocadillo, un montadito, un bocadillo que está relleno, es masa y es un queso relleno con su masa, pero lo especial de esta receta va a ser su salsa, que es una salsa de papelón con todo el sabor de Venezuela. Papelón, cilantro, ají picante, porque en la vida hace falta un poco de picante, y todo este ají dulce que está acá. Para que lo puedas probar y te lleves un muy buen recuerdo acá de portada gastronómica también. ¿Te gustan todos esos ingredientes, David? Me entusiasma. ¿Sí? Ya estaremos por allá, Víctor. No, no, y Víctor además cocina de España. Entonces, saludame al peluche. ¡Qué grande eres, amigo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, David! ¡Qué maravilla, hermano! ¡Bonito momento, Víctor! ¡Ya vamos contigo! ¡Nuestro programa tiene! Una particularidad, y es que tenemos una mensajería que es súper regalona. Nuestro programa le da la oportunidad a todos los televidentes de que envíen un mensaje, todos los días hay un personaje incógnito, pero hoy tú te vas a convertir en el cómplice de toda Venezuela, y nos vas a dar las pistas de ese personaje. ¡Dale! Señor director, nos muestra el personaje incógnito de hoy. Por favor, nuestro personaje de hoy. Estoy segura que es una de sus referencias musicales. Te lo admira. A ver, acércate. Ah, vale, vale, ya está. ¿Ya sabes? Soy un poco mío, pero... ¿Ya sabes qué? Ya, ya sé una confesión. ¿Todo mío, pelo o tú? Yo. Ah, ok. No, por eso te salió. A ver, una pista, David, para ayudar a nuestro público. Una pista es la voz que sigue a Juan Sinatra. ¡Guau! Para mí, para mí. Por ejemplo, bien. Con el antiguo como son... Es mexicano. Ajá. Exacto. Es mexicano. Es romántico. Mucho, mucho. A los boleros como nadie. Es un excelente compositor, cantante de ranchera. A ver, David, un pedacito de algún tema, el que más te guste. Se llama Juan. ¿Su nombre? No, no, no te equivoco, es un pedacito, vean. A ver. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no, 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 no. No, 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 no. Fría como el viento, peligrosa... ¿Cómo vas a poner la cámara? ¡Grande! Hermano, por ejemplo, que la... Mira. El día de ayer, el sol de México se lleva a las doce. Un trago muy rico de su retención. Y también el próximo mal, el que se pone la fila y no pierde, porque podría ganar un juego de cuartos, como usted lo quiera, para niños, para niñas, para adultos. Literal. Como más, le gusten, junto al aire acondicionado o la más resistencia. Así que, el día de ayer, ese ya. Bueno, David. Ahora nos vamos a transportar al filo de la irrealidad. Así. Con toda esa pasión, con todo ese sentimiento, que solamente le puede imprimir este astro de la música que hoy nos acompaña en portadas. El aplauso para... ¡David Usavante! ¡Chau! ¡Buenos! 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 Gracias.